Vamos a reaccionar a los videos de Andrés de AC Gamer. Bueno, vamos a reaccionar a este video. Lo siento, es casi mi primera vez aquí, por eso solo tanto. Voy a bajarle un poco el volumen. Espero les guste, pero es que creo que se va a hacer un poco largo el video, porque los videos de Andrés son larguísimos, 20 minutos. O 21, tal vez. No, 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 mejor veamos uno que no es tan largo. Porque sí son muy largos los videos de Andrés. Vamos a ver este video que es de la bola sorpreste de Minecraft. Minecraft. No, no rompa la bola Andrés. Te voy a pagar caro, eh. No, 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 es mentira. Stickers cuadrados. Tienen mala calidad. No hate, porfa. Un Gitter. Ah, ¿qué es eso? Ah, un Slender. Ya, ya, yo no juego Minecraft. Perdón. De hecho, antes, pero ya no. No sé por qué. Ah Ah Mmm Ahí se viene la mente Oh, traigo cosas muy buenas Como, ah, no, 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 eso no Ah, don Cipriano, el ojo del Ender Sí, ese me interesa Momento de la verdad Después nos vemos Que vamos a presentar Solo en cines La película de Andrés Se Hace Gamer Televisa presenta La terrorífica noche de Alex Solo en cines Pero si hay materiales, ay, mira ¿Estás ciego o qué? Ay, yo cito La, la, la música, güey ¿Y cómo apareció? ¿Y cómo apareció ese zombie? El Slender No entiendo Digo Lo atraeré con la torcha Y la rosa de Guadalupe Andaná Otra película después Adiós Pepe, Pepe, Pepe ¡Gracias! ¡Gracias!